¿Qué es el convenio entre tres instituciones? Tiene como denominación las intervenciones territoriales específicas Ovinas, que es una intervención que se viene desarrollando desde hace unos tres años y que la idea es presentarles una caracterización de cómo fue la intervención y después algunos resultados de esta intervención. La intervención, las CITES Ovinas como se denomina, es un convenio entre tres instituciones. El Ministerio de Desarrollo Social a través del programa de ruralidad, el Ministerio de Ganadería a través de la Dirección de Desarrollo Rural y el Secretariado Uruguayo de la Lana. Además, hay otras instituciones como IÑA y la Sociedad Creadora de Correal que en distinta medida han participado de esta intervención. El convenio marco serían esas tres instituciones grandes. Primeras, que les quise mencionar, no quiero decir que sean mejores que las otras. Y después hay convenios específicos entre algunas de esas instituciones que hacen las herramientas que hemos dispuesto en el territorio. Bueno, el primer convenio específico fue el que se desarrolló entre la EGDR y el ZUL. Ese convenio específico que ya está en su tercer año de ejecución, básicamente tenía dos objetivos que eran capacitaciones grupales y asistencias técnicas grupales y en algunos casos acciones más prediales. Básicamente los tres temas que se trataron, los tres cursos de capacitación que se desarrollaron fueron un curso de producción ovina, un curso de producción ovina general, básica, que constaba de cinco jornadas de trabajo con los productores, con los grupos. Un curso de grifo amarilla que fue un curso regional porque tiene otras características, otras particularidades, que llevaba cuatro jornadas. Y un curso de sanidad animal, sanidad ovina, que son dos jornadas. Ahí un poco la modalidad fue bien flexible por distintas cuestiones que fueron sucediendo. Pero, en términos generales, lo que se fue definiendo en el trabajo con los grupos, un poco en función de diferentes aspectos que se fueron dando, íbamos viendo si las actividades requerían una asistencia más predial, más de recorrida con los productores o reuniones grupales de capacitación. Bien, después el convenio de la EGDR con Fundasol. Fundasol es una institución de gestión de fondos. Y en este caso lo que pusimos a disposición de los productores fueron tres líneas de crédito. Una línea de crédito para la compra de vientres, una línea de crédito para la compra de insumos para infraestructura y una línea de crédito para la compra de insumos para alimentación, básicamente siembra de pasturas y algo de suplementación. Ese fondo se está ejecutando, la disponibilidad de fondos era en torno de 8 millones de pesos y prácticamente están ejecutados en su totalidad. Después tenemos el convenio de EGDR-ICA. Es un convenio para el financiamiento de asistencia técnica predial que tenía como objetivo, tiene como objetivo el complemento de las acciones que desarrolla el SUL desde una estrategia más grupal. El seguimiento predial que pudimos desarrollar a partir de la contratación de los técnicos Nelson Rivas y Matías Puentes en distintas regiones del país, bueno, nos permitió el financiamiento de determinadas jornadas para esas acciones. De lo que destacaba Pablo al inicio, queríamos resaltar la importancia de trabajar varias instituciones juntas. Nosotros este convenio lo veníamos desarrollando con el INEA y con la Sociedad de Creadores desde hace un tiempo bastante largo, desde el 2017, si no me equivoco. ¿Y qué pasaba? El impacto que podíamos generar nosotros desde el Ministerio de Desarrollo, a través de los créditos y a través de la asistencia técnica, se vio ampliamente reforzado, no solo en cantidad, sino en calidad de trabajo, cuando nos pudimos juntar todos bajo el mismo paraguas y poder desarrollar un proyecto en común. En este caso, junto a la DGDR, a través del Ministerio de Desarrollo, y junto al SULNIC a hablar. Porque hay tres componentes claves para el desarrollo de la propuesta, se vinieron a reforzar, no valga la redundancia, es decir, hay una parte de acceso al crédito, de trabajo con las familias, pero hay una parte de capacitación muy fuerte, que la pudimos desarrollar en base a lo que se pide en el territorio, o sea, en base a lo que las familias necesitan trabajar. Y además, también el acompañamiento técnico de visitas prediales, también se vio reforzado. Entonces, ese combo se fortaleció a partir de este trabajo en conjunto. Y al igual, esto no cabe duda que requiere un esfuerzo enorme de las instituciones, tanto en la coordinación, por suerte, después de la pandemia, una de las cosas buenas que quedó fue el Zoom, porque las coordinaciones se hacen un poco más fáciles, pero hay un esfuerzo enorme de coordinación, de poner cada institución los recursos sobre la mesa y poder coordinar esos recursos y que no se solape uno por encima de otro y que se puedan desarrollar cosas en conjunto, y básicamente poder ampliar los territorios. Nosotros estábamos en microterritorios con muy poca cantidad de familias y hoy por hoy creo que andamos alrededor de casi 300, ¿no? Y en el proceso de todo el trabajo en conjunto, se trabajaron con muchas familias, más que ya agresaron. O sea, para hacer más gráficos, cuando planteamos este trabajo, la familia accede al vientre como un recurso para trabajar en el predio, por así decirlo, pero eso no queda solo ahí, no es solamente que aunque puedan acceder al recurso y bueno, que lo tienen que pagar, pero sino que además hay una serie de capacitaciones que van a estar desarrollándose en ese transcurso del periodo de trabajo con la familia y además la asistencia técnica permanente, ¿no? Que no están solo llegando, digamos, recursos para poder atender las cuestiones productivas, sino que acá la parte más que desarrolla el Ministerio de Desarrollo es el acompañamiento a esa familia en cuestiones que tienen que ver con el crédito, con problemas, no sé, digamos, de la vivienda, con problemas en la zona, muchos grupos de familias que plantean cosas puntuales, no sé, a veces el acceso al agua de una zona es tan importante como el acceso a cuestiones productivas. Entonces, todas esas instituciones trabajando juntas es el aspecto que nosotros en cada espacio que tenemos la oportunidad de hacerlo nos gusta resaltar porque de eso se trata, de poder trabajar todas las instituciones por un fin común, cada una aportando lo que le compete y pudiendo desarrollar cosas más fortalecidas. Bien, un poco repasar los territorios donde se intervino con esta propuesta. En 2022 arrancamos básicamente ahí con fondos de ruralidad Mides en cuanto a la asignación de créditos para la compra de vientres, que era un convenio que tenía ruralidad con microfinanzas del República. Empezamos con un grupo en Artiga, dos subgrupos en Salto, dos subgrupos en Paisandú, dos subgrupos en Río Negro, un grupo en Rivera, un grupo en Tacuarembó y un grupo en Cerro Largo. Esos departamentos, bueno, los grupos que están en esos departamentos ya están en una etapa final de ejecución, ya pasaron por la asignación de crédito, compraron los vientres, están produciendo, tuvieron las capacitaciones del ZUL, que les había mencionado hoy, tienen el seguimiento predial de los técnicos contratados por DGREICA y ahora tienen un fondo también para complementar esa asistencia técnica con un convenio nuevo que tiene ruralidad con IÑA, que después Mario les comentó un poquito más. Después en 2023 tuvimos una intervención un poco menor porque tuvimos algunos problemas administrativos con el convenio que veníamos de ruralidad con Microfinanzas, que en realidad ahí se cortó el financiamiento. Y en ese periodo, bueno, trabajamos con dos grupos y durante ese periodo también se empezó a trabajar desde la DGRE con el convenio que les presentaba hoy con Fundasol, que nos permitió, bueno, en el año 2024, poder tener una asignación de crédito bastante mayor a la del año anterior. Ya en el 2024, o sea, en este presente año, ya hay un tercer grupo en Artigas, otro grupo en Paisandú, en Río Negro, el segundo grupo, porque los otros eran dos subgrupos que conformaban uno, 33 un segundo grupo y Rivera un grupo nuevo. Esos grupos este año han pasado por distintas etapas de capacitación, de asistencia técnica, de seguimiento de las instituciones y están en algunos casos un poco más adelantados en cuanto a la compra de vientres y el desarrollo del rubro y en otros casos un poquito en una etapa previa, ¿no? No, ahí solo complementar que lo que ustedes ven, por ejemplo, que en Artigas, el 2024, tres grupos, o sea, y que Pablo nombraba que el 2023 había sido menos, pero nunca se vio interrumpida el desarrollo del trabajo con las familias, ¿no? Simplemente no le dábamos de alta o no se ingresaba el nuevo grupo. 2024 sí, ya se ingresó. Y cada grupo tiene un promedio más o menos así entre 5 a 10 familias participando. Eso que ustedes le ven como grupos no son grupos de a dos, ¿no? Que es un aspecto importante porque para movilizar recursos es más fácil poder tener un nucleamiento de familias y de productores para poder asistir, ¿no? No es lo mismo ir a un predio acá en Colonia La Valleja y otro a 10, 15, 20 kilómetros que en realidad sea población que esté trabajando asociativamente y en un lugar geográfico cercano. Eso no significa que el grupo tenga que depender, que haya una dependencia uno de otro, sino que el trabajo es predial. La dependencia sí está en la forma de participar después porque cuando hay capacitaciones se les pide que participen juntos y que estén llegando juntos. Pero el trabajo, el abordaje es predial con ese enfoque de trabajo regional, ¿no? Buenísimo. Mario comentó un tema que se me ha quedado un poquito que está bueno. Lo del 2023, hay un trabajo que se hizo ahí que tiene que ver con la flexibilidad de las instituciones y en ese caso la falta de recursos para la asistencia técnica que provenía de ruralidad en primera instancia esta flexibilidad y esta capacidad de gestionar a través de las distintas instituciones acciones nos permitió cambiar un poco la lógica de trabajo que venía haciendo el sur. Entonces, en ese año se empezó a hacer más acciones prediales con los técnicos del sur. Es decir, en primera instancia habíamos pensado al sur como una institución de capacitación general y después las intervenciones prediales más con los técnicos contratados a tal efecto pero después tuvimos que pedirle a la gente del sur que nos diera una mano en el seguimiento predial. Ahí la respuesta fue muy buena y eso hace justamente lo que decía Mario esto del trabajo entre las instituciones y la complementariedad de acciones. Estamos en una etapa final de diagnóstico, inicio de ejecución en el departamento de Rocha que hay una demanda muy grande y bueno, esperamos seguir con esa gente también. Resumiendo un poco el término más cuantitativo lo que significó la intervención 2024 tenemos en el entorno de 123 comprometiendo las 54 familias que están postulando en el departamento de Rocha. Eso hizo un total de 19 grupos 274 familias beneficiarias directas del convenio. Un poco los recursos económicos que se han destinado a esta intervención. como les decía hoy se acuerdan que el financiamiento para compra de vientre inicial viene de ruralidad a través del convenio con el microfinanzas hay un dinero de ruralidad previo al 2022 inmediatamente después de la pandemia hubieron algunas acciones de ruralidad que no están cuantificadas acá pero andan también en el entorno de 40 mil dólares habría que afinar un poco ahí pero bueno en concreto en estos 3 años de ejecución para el caso de la asignación de crédito para la compra de vientre andamos en 40 mil dólares más eso que les decía y 112 de la EGDR por el convenio con Fundasol en el entorno de 150 mil dólares de asignación de crédito para la compra de vientres la asistencia técnica predial lo que aportó el TGDR hasta tomando las jornadas de este año 70 mil dólares más o menos y el convenio con el ZUL que implicó una inversión de 150 mil dólares que ahí entran un montón de aspectos no solo los cursos de capacitación y la asistencia técnica y otras acciones como esta jornada también que tiene que ver con ese financiamiento acá una una aclaración Pablo en el hecho de que no es muy no por antipático lo voy a decir pero sino que quiero resaltarlo porque los números así en frío cada uno lo puede interpretar de distinta forma y acá lo bueno a destacar para nosotros que tenemos este enfoque de trabajo con que la gente pueda hacerse de su materia prima y poder desarrollar el trabajo pero acá cada cada peso invertido o sea la familia realmente invierte no es que el Mides ni la DGDR acá pero hablando por el Mides haya regalado estos 70 mil dólares porque nos asignan mucho a nosotros eso está nuestro ministerio de que se le da acá cada productor ha comprado su majada y ha devuelto el 100% su majada o sea que es un aspecto destacado nosotros que pensamos que la gente al igual el Mides tiene también en la ciudad proyectos de emprendimientos productivos que también la familia por ejemplo necesita poner un almacén bueno se compra una heladera se compra un freezer vitrina se comprará y también lo paga bueno acá lo mismo solamente queda apontado a proyectos rurales por eso que estamos nosotros ahí involucrados en esta propuesta porque qué hacemos bueno se financian la compra de vientres pero se devuelve el 100% esa compra de vientres entendiendo que la familia también al igual que en la ciudad en la campaña necesita hacerse de recursos para trabajar donde vive entonces por eso que se desarrollan este tipo de cuestiones lo quería destacar para que la cifra quedara bien aclarado ya que aprovechamos esta instancia para hacer una especie de devolución de lo que de lo que se hace y bueno después cada uno lo comentará como le parezca pero bueno esta es la realidad de la cuestión aparte acá hay un trabajo muy serio y refinado en las instituciones porque se firman vales se firman compromisos la gente tiene que devolver la gente es en deuda y por ejemplo el caso nuestro con microfinanza va a una deuda con microfinanza o sea que si deja de pagar también va a ser moroso frente a la banca o sea va a dejar de tener crédito y va a pasar el crédito como cualquier otro crédito entonces es un aspecto importante a destacar y creo que la propuesta ha sido exitosa desde ese punto de vista porque todo aquel que se vaya a endeudar si no puede pagar no lo va a poder hacer y si puede pagar lo hace son créditos blandos son créditos flexibles en el caso de microfinanza es sin interés pero requiere una devolución o sea que lo hace aquel que va a poder y además acá también si la familia se va a endeudar lo bueno es no meterla en un brete o sea que puedan comprar los animales pero que también tengan asistencia técnica capacitación que puedan saber desarrollar el proceso productivo para que esa deuda sea rentable al momento de pasar raya que no es un aspecto menor porque nosotros en la lucha de presupuesto para poder asignar créditos siempre nos pasa de que se piensa por ahí designar el crédito para algún otro lado pero en realidad nosotros lo peleamos porque hay un 98% de repago de estos créditos y aquel que no ha pagado ha sido porque ha tenido una complicación puntual pero si no se ha pagado el 100% de los créditos o sea que eso habla no solo de una responsabilidad de las instituciones sino de las familias que han accedido a poder embarcarse en esta propuesta ¿no? Bien acá no vamos a nombrar a nadie en particular simplemente poner a a que la idea de esta diapo no va por el tema de los nombres en sí sino porque hay un equipo muy grande de gente de las tres instituciones que ha trabajado en territorio acá falta la gente que ha trabajado a nivel central obviamente de las tres instituciones tanto del SUL DGDR como como el Mides pero bueno a nivel de los territorios hay un montón de gente de las tres instituciones que ha en diferentes departamentos ha estado en vínculo con los productores beneficiarios y bueno es importante ver que hay un montón de recursos que se destinan a esto ¿no? Y bueno algunas imágenes ¿me hay un beso? ¿no? Sí por ejemplo de Paysandú Río Negro aquellas son animales que que han llegado cuando yo les hablaba de que la familia firma un contrato allí está en Río Negro se entrega ahí está el contrato y la devolución en especie que tenían que hacerlo y los vales y todo más hay varias fotos ¿no? ahí bueno esto es una foto de Salto de un grupo de jóvenes acá Sergio Fierro y esta foto está muy buena porque en realidad acá hay un grupo de productores y hay estudiantes de una escuela agraria es decir acá hay un vínculo entre distintas generaciones hay un intercambio de experiencias y de saberes que está muy buena resaltar que las capacitaciones del sur son sumamente prácticas sumamente didácticas entonces eso le llega mucho a la gente igual que la jornada de seguimiento de los técnicos contratados Gracialda acá este es un grupo de Rivera de mujeres o sea que el tema género también importa en estas intervenciones acá Teixeira está dando una capacitación de esquila en la casa de una productora que ahora nos va a contar la experiencia acá es Marcos García Pintos que Marcos es un técnico del sur que está además de ser coordinador del sur del país es un técnico que ha trabajado mucho en el tema de control de predadores en la producción novina y él está en Minas pero estuvo participando de una gira de capacitación en el norte y bueno lo acompañamos con algunos productores esto es en Tacuarembó acá está de vuelta el grupo Pipo un productor trabajando el tema de de dar tomas acá está Pancho Ramos técnico de Paisandú y Río Negro que acá Ignacio se hizo la rabona Ignacio R y Pancho tuvo que bajar a Tacuarembó en una capacitación en el predio de de una productora de la Ruta 26 acá está Ignacio en una gira técnica con Alejandra Camargo de Ruralidad y la productora esto para que vean un poco la heterogeneidad de las acciones y la adaptabilidad de de los equipos a las distintas circunstancias y acciones y bueno la idea es que esta gurizada siga siga para adelante con esto gracias por ver el video Gracias por ver el video.